A ver si podemos llegar a conquistar el puto campo, tío. Vale, ya es nuestra, escucha. Ya es nuestra. Vámonos a cruce ferroviario. Corriendo a cruce. Y C. Pues voy a moverte hasta aquí y controlar el recinto ese. Hostias. Una MG que me dispara pero quiteo pit. Bueno. Me dispara de 220. Yo me he encontrado aquí gente en la calle. Tenemos ya enemigos dentro del punto. ¿Estáis adelantado obvio o...? Está adelantado, está adelantado. MIM 88, 7 veces lo maté. Hola. Volvemos a perder cruce. Que no hay más ataque, por favor. Decidle a vuestras tropas que se rebelen. Que se están atacando cruce ferroviario y perderemos otra vez el puente. ¿Qué ibas a hacer? Y los tengo aquí, tío. Los tengo aquí. Obvio, está pillado, ¿eh? Me mataron en el pie. ¿El nuestro? No me salí, me mataron. Vale, aguanta. En 6 segundos, en 6 segundos. Dame un chance. Sí, preso. Uf. Vamos a volver a perder el punto. Todo el mundo cruce de canal. Joder, tío. Otra vez perdemos el puto punto, de verdad. Te cago en San Patras. Ya, ya. Tira otra. Tira otra. Pasó uno. Entonces hay que volver, ¿eh? Vamos, tío. Está aquí. Cuidado. Arrinconado, tío. No, no, estoy bien. No me ha hecho nada. Carri... Vale, pues, operación. No. Entre tú y yo hay un pasillo abajo. Está encima tuyo. Encima tuya. Gasón, arriba el todo. Uf. De coño está el cabrón este. Puto. A ver, puto nazi. Estoy sufriendo. Vale, muerto. Mierda, jajos solo. Ah, guarro. Voy a poner el sachet por todo elástico. Mal sitio este para poner un puto Garry, ¿eh? No puedes tirar alguna, tío. Yo lo pongo, pero esto es una locura. Vamos de frente para limpiar. ¿De dónde? ¿De dónde te han dado? ¿De dónde? Desde... ¿A dónde? Derex, no aguanto. No avances más que tienes mi frontería cerca. Eh, norte. Kenji, desde enfrente tuya a la izquierda. Sí, de aquí, más o menos. Voy a intentar irme hacia la iglesia. Muchas gracias al que ha hecho todos los nodos. Gasón. Los tenéis en rojísimo. Tío, no llego con la green, tío. No los veo, tío. No los veo. Uno muerto. Estoy en la iglesia, ¿eh? Kenji entra. Estoy en la placita y voy a subir a la casa. Entrando a la casa. Creo que lo he visto. No. No, no lo he visto. Veo una estación de reparación. Hostia, el Puma, el Puma, tú. No, mejor no disparar, ¿no? Cúbreme ahí, ¿vale? No dispare. Tengo gente ahí aquí. Venga, Checir. Ya está muerto. Keko, aquí hay uno. Sí, ahí en la trinchera de sacos. Voy. Uf, Checo. Ya, ya. Aquí duro un poco ya. ¿No hay que hacer por la espalda o fuiste? Aguanta, porfa. No, nos están disparando. Todo disparando. Era Granada, está al otro lado del puente. Está en el... Eso estoy haciendo, pero... Es que no veo a ninguno. Me he cargado uno, pero... ¿Qué come? Están literalmente cubriendo el culo. Qué hijo de... Viene otro tanque, ¿eh? Claro que lo perdemos. Es que nosotros no estamos conquistando ahora mismo tampoco, ¿eh? ¡Keko, Keko! ¡Córeme, cabrón! ¡Oh, qué buena! Voy a intentar... Voy a intentar poneros un OP. Esto es una puta locura, tú. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Keko, Keko! Muerto. Ya, no vamos a entrar en liza. Lo perdemos, tío. ¡Joder! Fuera. Vuelta para atrás, chicos. Mantenedos vivos. Wolverine, salta a la izquierda. ¡Hostias! ¿Tienes humo? ¿Tienes humo? Eh, no. Va, gasón tiene tiro. Detrás del muro. ¿Cerca? Aquí. Vale, veo Gary, veo Gary. Sí. Hay que ir a por él. Voy por la ribera. Vale, se ha dado la vuelta, se ha dado la vuelta. Te va de cara, eh, gasón. Mierda, me ha atascado. No pasa nada. Queda un toque. Tiro granadas a el Gary. Acaban de salir en el Gary, varios. Me he cargado dos o tres. Cuidado que he tirado granada, eh. Loquito, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, hay uno, eh. Hay uno. Te lo he dicho. Mira que te lo he dicho. Qué mierda. Hostia, no me puedo creer. No me puedo creer que vaya parado una mierda de vaya, tío. En mi cuerpo. No, no, en el punto anterior. No, que no creo. Marcar en mi cuerpo, Gary. Te voy a punto, tío. Te voy a punto. Tiro, tengo un... Dejarse perder. Dejarse perder 502 a todas las escuadras que estaban en... No, no, Víctor, guión. Voy un poco a lo loco, eh, gasón. Pues un poquitín de frente. Oh, tengo. Delante, delante, gasón. No, guión. Echo, por ahí te viene uno. ¿Puedes lanzar el misil al Gary, son? ¿Dónde estás? En la parte de abajo del punto. Te lo marco ahora. ¿Tú seguros? Gasón, ayuda. Adivina quién está quitando un Gary enemigo. Eh, tú. Hostia, pues me has dejado solo. No, estoy cautivo. A la derecha me disparan, me curo. Hostia, me he cargado uno de... What? Hostia, me han pegado un carcazo cerca. Muerto, 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 muerto. Hostia, tío. Vaya lebrada, anda. Sí. ¡La casa, la casa, hay uno! ¡Oh! ¿Mateis para mí, cabrón? No. Ah. ¿Dónde hay? 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 Es que lo vi en mi... Si recargáis, se deshabilita el... ¿Dónde hay un cuchillo? O sea, si recargáis y de repente tienes que tirar de cuchillo, no puedes. ¿No? No. Vamos a acabar con el cuchillo ahora. Como para salir de la aliaxer. Aquí, cojo por aquí. Hostia, tengo aquí gente, pero... Ah. Poniendo opi y ataco. ¿Hay algo, eh? Sí, aquí hay un tío acuchillado. Está muerto. ¿Cómo va a ir de munición? A ver, te voy a terminar. ¿Estoy muerto? Vale. Tenemos enemigos entrando a punto por retaguardia. Opi quitado. Está actuando. ¡No! Joder, dentro, tú. Cuidado gente detrás, eh. No vendan la piel antes de matar al oso. No, el oso ya no ha comió. No, creo que la 501 era la... Bueno, chaval, chiqui. Era la experimental. Coño. ¡Hostia! Le pegué un tiro, pero nada más. ¡Guarro!